www.feyyaz.com Un hoyo así como está aquí Allá hay otro Pero ese que estaba Miren Todo eso que ven para allá atrás Es manglar Remarcar Es que quiero que vean cómo se aprecia ahí Ahí está el manglar Y ahí está el relleno Aquí está el relleno Todo esto es relleno Lo que pasa es que pusieron Me imagino petróleo Para que a la hora de que vinieran las lluvias No se fuera el relleno Al mando de esto Se puede ver Ahí está Ahí está el relleno Ahí está el relleno O sea Esto no es natural Ahí está el relleno Aquí contra todo Contra todo La naturaleza se impone Tecte Miren El otro terreno Yo traigo carros Si quieren Unos se vienen conmigo ¿Hasta dónde es? Es aquí como a 600 metros ¿Se está sembrando cronas o qué está haciendo? No voy a dejar Me apoco lo de conch